Don Luis Maurelia, ¿cómo estás? Gusto de saludarlo. Hoy se parece que estaba aquí. Mucho gusto, don Raúl. ¿Cómo está vos? Excelente. Don Luis Aérez, ¿cómo estás? Ahí con el micrófono, porque algo pasó con el micrófono. Más cerca, ya. O de quien quiera, en este caso, escuchar una poesía, un recital o algo así. Pero uno es un nexo entre la poesía y la persona que lee. Ahora, ¿cuándo salen mejores poesías? Cuando uno está tranquilo, o cuando está enojado. Porque a veces, yo viro a los poetas, oiga, Almir Agustini, piensa Alfonsina, Storni. En fin, cuando tenían problemas, salieron las poesías. Bueno, yo creo que cada poeta tiene su estilo, su forma. En este caso, yo me concentro mucho. O sea, espero un poco que venga la inspiración. Y muy poco a inventar. O sea, solamente ser como un vehículo de esa inspiración que tiene que traducirse en palabras, en este caso, rimando o no, pero en una forma que se llama poiesis. Sí. Nunca he visto, he leído, de alguien que diga, esta poesía la estoy escribiendo en la parte trasera, una limusina, con los otros. A veces no brotan ahí, en otra onda. No, claro. Pero una poesía buena, bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, no, adrizen paz y se llama a él. No le diga que estoy, que me he ido. Y se fue a matar. O sea... Claro. Bueno, hay como, digo, diferentes poetas en los cuales tiene su inspiración, tiene su musa. En mi caso, yo espero que me llegue. Porque a veces tratar de inventar, después uno se arrepiente y va eliminando, corregiendo. Mientras que cuando me surgen así como por inspiración, hay muy poca corrección que hacerle. Porque viene completa. Aquí me estaban escribiendo recién, oye, te invito a tomar once, me empiezan a describir. Nunca se me ocurrió una poesía con todas esas cosas arriba. Sí. Claro. Pero cuando estás con dramas, le brotan muchas. Luis Maureira, ¿es un antipoeta usted, señor? Tiene una facilidad, pero enorme, para ver las cosas que uno no ve. ¿A vos todos de acuerdo? Pero dicen, no, es que esta poesía no me gusta, señor. No me gusta Neruda. No sé. ¿O no? ¿O está mala la descripción? Mira, mira, me arrepiento en saco y se me dice. Mira, Raúl, yo creo que debe ser cosa de un gusto. Sí. De que le llegue o no le llegue la poesía. ¿Ya? ¿A usted, señor, le llegue la poesía o no le llegue? El mismo caso de Roberto Mata, la pintura. Yo antes, sin ser experto, a mí no me llega esa pintura. Pero en cambio veo Salvador Dalí, ¿ya? Paul Klein, una serie de pintores abstractos, y el solo color, la sola línea, ya me produce algo. Entonces, yo creo que en este asunto de la poesía, la poesía tiene que provocar algo en uno, es una reacción, que conecte varias cosas, varias situaciones, ¿ya? Varias circunstancias. Ese es el mérito que le encuentro yo a la poesía. Yo el otro día estaba en el museo con un amigo común, Pato Seveo, y estábamos en una, la última exposición, que está vigente todavía, todavía está el 9 de abril, tengo que ver. Entonces, estaban todas las rayas, y todo esto ahí, hay gente que dice, uy, no, no, trata de explicarle, que el autor explique qué es. Pero vea Paz, volea, y estaba así, pero, no, no, es que esto de hijos ya es más de lo que uno puede ver. Claro, cada uno entiende y le llega un chorro de inspiraciones. Claro, es que, bueno, eso es lo que provoca el arte. Y, bueno, como las pinturas, también la poesía, tiene que provocar, como decía mi amigo Luis, algo en uno, porque al final, uno de esa inspiración, siendo el vehículo, sin embargo, tiene su propia incidencia, en cuanto a lo que ve, en cuanto a su entorno. Entonces, no todo es abstracto, sino que también, es tractado del cotidiano vivir. Entonces, todas esas cosas, hacen que uno, estructure un poema. Claro, yo sé que a Luis le gusta bastante, la música también, cuando han dado un vehículo y llevas ahí un montón de música. Pero, por ejemplo, en esta fecha, y en todas, pero en esta fecha es más todavía, escuchar el Réken de Mozart, es que, no sé, a mí, yo ya quedo pegado en el techo, es que es mucho, pero a otro lo conga a lo mismo. Oye, oye, Raúl, no tan arriba, pero a mí me causa, realmente conmoción, escuchar, los molinos de tu pensamiento. Con una instrumentación, donde predomina el clavecín. No, me he olvidado el clavecín, parece que siendo tal uno. Es que, para allá voy, es que con el clavecín, a mí, me remonta a épocas pasadas, a tertulias de antaño. Se produce toda esa asociación de imágenes pasadas. Y otra cosa. Hoy tengo una de clavecín, que te lo voy a mandar por correo, aquí el índice, me gusta mucho. Muy bien. Oye, y quiero hacer un alcance. Este mes de marzo, es el mes del aire. ¿Del aire? Del aire. Tú sabes que yo soy fanático de la aviación, y se celebra la fundación de la Fuerza Aérea. 83 años cumple la Fuerza Aérea. ¿Y por qué te digo eso? Porque yo conocí a un poeta, que era general del aire aviador, don Diego Barro Ortiz. Y lo conocí aquí en San Antonio, en un atardecer. Cuando llegó ahí, oye, y lo veo, y mira el horizonte, con esa mirada de poeta, de ensoñación, de bajando para Puerto Aysén. Oye, pero fue una sensación que se me quedó grabada, hasta el día de hoy. Mira. Bueno, estos dos señores pertenecen al Centro Cultural Maulesur, y entre los muchos, hay harto poeta ahí. Sí. Hay de todo. Hay gente que tiene una facilidad para escribir, otros para hablar, en fin. Hay mucha gente ahí, pero tiene una actividad que es bien importante, y me gustaría que lo dijeras. Y te ofrezca, porque... Sí. Anoche. Anoche, sí, ya sé, como que se bautió. O sea, ya se afinó el... Se afinó todo el asunto, y las primeras jornadas culturales ambrosianas van. Primeras jornadas ambrosianas, culturales ambrosianas. Ya. Parte del día 26 de abril, ya. 26 de abril. 26 de abril, en el campus de la Universidad de Talca. Ya, ya todo el mundo espero que sepa dónde está el campus de Talca, de los salesianos. Por María Auxiliadora. Por María Auxiliadora. Por María Auxiliadora. Por María Auxiliadora. Primer expositor. De lujo. De lujo. Tiene que ver con la educación, porque estas jornadas están centradas en eso. Es el eje. Es el eje. La educación. Como el Campo Linaria entrega en su programa formación docente. Eso es su centro. Formación docente. Es un pedagógico, ya, de la Universidad de Talca. Entonces nosotros, como centro cultural, hemos querido destacar eso. Y para ello se hizo todo este calendario de jornadas culturales. Y un primer expositor es donde hubo Dolmes Urra. Presidente de la Excelencia de la Corte Suprema. Justamente. No es menos. Que fue un profesor normalista. Entonces, es como una apertura de lujo. Claro, es como su primera línea fue el profesor normalista. Después fue abogado. Sí, sí. Llegó el presidente de la Corte Suprema. Entonces, eso es lo que se quiere destacar. Acompañado, por supuesto, con un número artístico relacionado también con gente que pertenece a la educación. La gracia que tienen los profesores, especialmente primarios, digamos que son muy básicos para enseñar. O sea, entiende cualquiera lo que le está diciendo. Muy complejo siempre uno dice, sí, se puede entender. Bueno, nuestro interés justamente es que los profesores de los diferentes establecimientos educacionales básicos y medios van a ser invitados a través de la dirección, por supuesto, de cada director de establecimiento a participar justamente en esto y ojalá con algunos alumnos para que ellos vean a estas autoridades cómo fueron surgiendo desde lo más básico, siendo estudiantes y llegar a la magistratura más alta del país, a la segunda magistratura más alta del país, como es ser presidente de la Corte Suprema. Por ejemplo, así que tenemos ganas de que, Dios quiera, puedan participar muchos alumnos y profesores. Además, muy entretenido el escucharlo en la charla es muy bueno, muy ameno, digamos. A mí me gusta cuando escucho, he escuchado a Lamberto Sisterna otra vez en la Corte Suprema, a Hugo Dolmetsch, cuando a veces los entrevistó, me gusta cómo van haciendo las carpetas y los cortes. A ver, esto lo revivimos en dos grandes áreas y empiezan, ¿no? Son brillantes, pero bueno. Así que están invitados para que vayan a ir. Por supuesto, todos invitados a participar a toda la comunidad de Linares, especialmente a los profesores y alumnos. Claro, obviamente no caben todos Linares, pero en estas cosas siempre van los que tienen interés. La segunda jornada, una semana después. Segunda jornada cultural, el 3 de mayo. El horario es de 18.15 horas. Y el expositor en esta oportunidad es el profesor Don Luis Rivero Cornejos. Ajá, vaya, vaya. Es rector de la Unicidad de Chile. Por sea, de Chile, claro. No, era presidente de la Unicidad de Chile. Decano de la Facultad de Economía. El hombre se sabe que es brillante, sabe su tema que va a tratar, sobre la educación. Y, por lo tanto, él tiene ya un público que lo va a seguir. Y cautivo, si hay mucha gente que, por el puro nombre, van. Sí. Y sigamos avanzando, vamos en la... En la segunda. En la tercera, el 10 de mayo, a la misma hora, 18.15 horas, está el profesor Doctor Álvaro Rojas Marín, rector de la Universidad de Talca. Que tiene... Yo a veces cuando lo entrevistamos le digo doctores, porque tiene como tres doctorados. Basta decir Álvaro Rojas para identificarlo con la Universidad de Talca, porque a mí parece, yo estudié ahí, este hombre ha dado un impulso, pero extraordinario a la Universidad de Talca. Le debe mucho la... La puso en la mejor de la Universidad de Talca. No, si ha hecho magia con la Universidad de Talca. Eso es muy bueno. Y vamos al... Al cuarto día de jornada, son los días miércoles, a la misma hora, 18.15 horas, Don Luis Valentín Ferrada, abogado, exdiputado. Nosotros lo conocemos como buen conversador. Es buen conversador. Él va a ser... El historiador se la sabe por libre. Él va a ser una referencia sobre la historia de los grandes educadores chilenos, de Andrés Bello, Valentín Leteriel, qué sé yo. Entonces, su charla de por sí es amena y atrayente. Ahí cerramos la jornada, las cuatro jornadas. Cuatro grandes, ¿eh? Así es. Bueno, es una propuesta que nos impusimos para entregar a la comunidad, ya que nosotros no somos muy activos en este sentido de estar inmersos en la comunidad, pero permanentemente. Se han hecho varias cosas. Pero hemos hecho algunas cosas y viene importante. Como él dijo, poco, pero bueno. Bueno, esa es la idea de hacer. Pero también se cumple una función interna de conversar, porque al ser harto se conversa de muchas cosas, se van haciendo a veces cosas más. Que no tiene la trascendencia. Yo recuerdo algunas, ir a poblaciones y estar ahí con la gente y salen poesías improvisadas, salen cantos. Con alumnos también de algunos colegios. Con alumnos, el reinventando a Neruda, ¿no? Exacto, una obra teatral. Y bueno, en lo interno, en la mecánica de nuestro funcionar, también tenemos, estamos iniciando unas actividades que llamamos conversatorios, que son en el fondo conversaciones sobre un tema. Dejar fluir ahí. Claro, y bueno, se analiza, se opina y se sacan conclusiones buenas. Es decir, sobre cultura y sobre todo lo que pasa en la sociedad. Claro. Conversatorios hace, antes se llamaban mateadas. O coloquios también. Coloquios. Se han hecho varios, pero es el mismo fondo, porque estas mateadas que se han hecho ahí, ha salido cada tema. Bueno, uno dice, qué lindo esto. Claro. Lástima que no haya más gente. Sí. No sé, 500 personas escuchando. Porque son conversaciones, no va a quedar entre 20, 25 personas. Pero salen buenas ideas. Sí, claro. Bueno, se habla sobre temas importantes, trascendentes, de profundidad. Con una tortilla y un mate al lado fluye. Claro, exactamente. Y algo más que tortilla y mate. Sí, también que sí. Eso me pilla. Claro. Es como, no sé, cuando hablan de un vino de honor y meten un montón de cosas. Sí, en invierno es muy rico estar al lado de un fogón ahí, conversando y mateando. Bueno, doy muchas gracias a nuestros invitados, don José. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, don Raúl. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Y insistir en invitar a las personas que vayan a la universidad. Además, van a conocerla en nuestra universidad, que es hermosa, grande. Y que van a checar muchas cosas lineales. Irma Aureira, muchas gracias. Gracias a usted, don Raúl, por invitarnos para dar a conocer esta jornada ambrosiana, culturales. La protocolada, que está, don Raúl, nunca me han dicho eso, pero está bien. Ay, ay, ay. Muchas gracias. Ha sido un agradable lo tenido aquí, conversar y hablar de cosas bonitas. Dejar fluir un poco también. Así es. Cuando quiera, don Raúl, estamos disponibles. Perfecto. Ahora vamos a cobrarlo, vamos a tener varios. Bueno, hemos hablado de aviones otras veces, hoy día no hablamos de aviones. Ya vamos a aterrizar ese tema ya. Sí, correcto. Muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros nos vamos. Muchas gracias.